Entonces, ahora que ya tenemos escrito el diferencial de campo, ¿de quién? Del disco. Vamos a identificar una cosa importante, y es este de Q que está acá. Este de Q, este de Q es el diferencial de carga, esta es la carga del anillo. Entonces, mire, esta es una regla de tres. La sigma es la densidad y es uniforme. Entonces, la sigma la puedo calcular de manera proporcional. La calculo utilizando toda la carga, entonces va a ser toda la carga entre todo el área del disco. Es pi por R grande al cuadrado. O la calculo dividiendo solo el poquito de carga que hay entre el anillo, entre el área del anillo. ¿Cuál es el área de un anillo de radio R chiquita? Dos pi R por D de R. Entonces, de aquí yo voy a despejar D de Q. Voy a pasar el 2 pi R de D de R multiplicando acá por sigma, y me queda que D de Q es 2 pi R de D de R por la densidad sigma. ¿Ok? Eso es lo que voy a sustituir acá, en vez de D de Q. Entonces, D de E, ¿qué va a ser? 1 sobre 4 pi epsilon 0, el zeta que estaba desde antes, y el sigma 2 pi R de D de R, que es D de Q, dividido entre zeta cuadrado más R cuadrado a la tres medios. Pueden ver que aquí el 4 pi se cancela con un 2 pi, y deja un 2 abajo nada más, un 2 epsilon sub 0. Y ahora vamos a hacer la integral. La integral, entonces va a ser 2 sigma, copiándolo entre 2 epsilon sub 0, sigma zeta epsilon sub 0, otra vez zeta, no depende de R. Zeta no depende de R, lo podemos ver en la figura. Zeta no depende de R chiquita. Cualquier R chiquita que está acá, el zeta va a seguir siendo la distancia del centro al punto. Entonces, zeta no depende de R chiquita. Por lo tanto, lo pueden sacar afuera del integral. Aquí no, porque está dentro de una función que es una función de de R. Acuérdense que la integral es en D de R. Integran en toda la moneda, en todo el disco, de 0 hasta R grande. Entonces, esta es una integral muy fácil. Si a alguien le gusta hacer integrales, es una integral que se resuelve con una sustitución trigonométrica simple, pero pues pueden ir al apéndice que está, inclusive hay un apéndice en el libro de Zergway o en cualquier manual de fórmulas. Y lo que les va a dar, entonces, la integral es menos 1 sobre zeta cuadrado más R cuadrado a la 1 medio integrado desde 0 hasta R. Aquí solo es de sustituir lo que corresponde a zeta en R y en 0. Si sustituyen, entonces les va a dar este resultado. Esta es la respuesta. Y les enfatizo aquí que va a lo largo del eje Z. Ya lo sabíamos desde antes por la simetría. Ok. Me paro aquí un momento por si tienen alguna pregunta. Bien. Este resultado nos puede ser de utilidad porque puede ser que nosotros queramos averiguar el campo de un plano infinito. Si ustedes quieren, se pueden acercar muchísimo, muchísimo al disco. Si están casi con la nariz en el disco, lo que van a ver es un plano infinito prácticamente. Entonces este límite es zeta mucho menor que R. Aquí lo que se cancela es, entonces, bueno, este límite si zeta es menor, mucho menor que R, este límite que está aquí, ¿verdad? Porque está muy cerquita del disco, entonces, este límite lo que da prácticamente es 0. Este límite que está acá, cuando zeta es mucho menor que R. Si ustedes toman el límite de todo esto, ese límite va a dar, va a dar 0. O sea que este término que está acá prácticamente va a desaparecer, y lo que va a quedar nada más es esta parte que está acá, que es sigma sobre 2 épsilon sub 0. ¿Ok? Sigma sobre 2 épsilon sub 0. Entonces, el... El resultado ese corresponde al campo de un plano infinito. Vamos a ver después que hagamos el cálculo para ese plano, que en efecto ese resultado es correcto, tomado como el límite del disco, cuando estamos muy cerquita del disco, o sea, cuando zeta prácticamente es 0. Ok, entonces, ese sería el resultado. ¿Alguna pregunta? Ok, vamos a ver qué es lo que sigue. Bueno, entonces, fíjense que nosotros podríamos usar ese resultado anterior para calcular el campo eléctrico de dos placas infinitas. Porque ya tenemos el resultado de cómo se calcule el campo de un plano. Supongamos que tenemos acá nosotros una placa positiva con una densidad sigma. Y del otro lado tenemos otra placa con una densidad sigma, pero negativa. O sea, si aquí tienen 5 Coulomb por metro cuadrado, aquí tienen menos 5 Coulomb por metro cuadrado para poner un ejemplo. el campo eléctrico. El campo eléctrico adentro de las placas, en la región entre las placas, se puede calcular así. Las cargas positivas producen un campo E más alejándose de ellas. Y las cargas negativas producen un campo E menos hacia ellas. O sea, que aquí las dos placas producen un campo hacia abajo. Entonces, ahí las campos se suman. Y como son infinitas del resultado anterior, vamos a tener sigma sobre 2 Epsilon sub cero más sigma sobre 2 Epsilon sub cero. El resultado es sigma sobre Epsilon sub cero. El campo en la región entre las placas. ¿Ok? Entre las placas. Fíjense bien, ahí las dos placas están cargadas de igual manera. Les pueden cambiar un problema poniéndole las placas cargadas una a la mitad y otra a otra cantidad, etcétera. Y entonces, ustedes lo que tienen que acordarse es que el campo que produce una placa dada es su densidad superficial entre 2 Epsilon sub cero. Les dejo, les encomiendo de tarea para que ustedes piensen, no para que le entreguen cómo sería el campo aquí arriba y cómo sería aquí el campo abajo de la negativa para que ustedes hagan con un poco de curiosidad calculen cuánto valen esos campos. Se los voy a dejar de encargo, de tarea. Bueno, dejo aquí 30 segundos por si tienen preguntas. Luego voy a suspender la reunión porque yo tengo otra clase a la 12. Entonces, dejo aquí unos segundos de reflexión. muy bien, jóvenes. Entonces, mañana los espero y si Dios lo permite, nos veremos siempre a las 11, ¿verdad? Que tengan buen provecho y pasen una feliz tarde. Gracias, Dalí. Gracias, igual. Gracias, licenciado. Gracias, Dalí. Gracias a ustedes por su atención. Sí, dame la cartera. Ya terminó. Son unos 20 pesos. a qué hora tienen que ir ustedes. Yo les hubiera arreglado ese cambio. No, está apagado, mira. No, está puesto. Gracias. Gracias. Gracias.